Yo nunca me lo imaginé Que fueras tan sensual Te pienso hasta en la oscuridad Como tú, baby, no hay nadie más Tu cuerpo lo descubrí yo primero Y de ahí soy tu prisionero Yo te quiero dejar pa' luego Lo hacemos de nuevo Tu cuerpo lo descubrí yo primero Y de ahí soy tu prisionero Yo te quiero dejar pa' luego Lo hacemos de nuevo Confieso que me gusta que seas mi prisionero Solo te paso y ahora no quiero que estés lejos Contigo me levanto que el cielo no lo niego Pero mi corazón no lo entrego Aunque me perdí en el brillo en tus ojos Vete de nuevo que tengo anto Si quieres te llego no me demoro Te juro, baby, que no me demoro Como la primera vez Sin miedo, úsame Como la primera vez Quiero ser tu cómplice Tu cuerpo lo descubrí yo primero Y de ahí soy tu prisionero Yo te quiero dejar pa' luego Lo hacemos de nuevo Tu cuerpo lo descubrí yo primero Y de ahí soy tu prisionero Yo te quiero dejar pa' luego Lo hacemos de nuevo Aún no se me olvida lo de aquella noche Pasé a buscarte después de las doce Después de mi cama comenzó el derroche Y no repetimos ni una ponce It's a real boy Detrás de lo bueno tiene la maldad La noche contigo yo quiero asegurar Conmigo estás segura Pa' que mañana amanezca con quemaduras Ve, así somos tú y yo, ve Así somos tú y yo, ve Así somos tú y yo, así somos tú y yo Así somos tú y yo, ve Yo nunca me lo imaginé Que fueras tan sensual Te pienso hasta en la oscuridad Como tú viví no hay nadie más Tu cuerpo lo descubrí yo primero Y de ahí soy tu prisionero No te quiero dejar pa' luego Lo hacemos de nuevo Tu cuerpo lo descubrí yo primero Y de ahí soy tu prisionero No te quiero dejar pa' luego Lo hacemos de nuevo No te quiero dejar pa' luego No te quiero dejar pa' luego R.O.W.I.L. Luciana Buster